Hola amigos coleccionistas y amantes de los dinosaurios y de todo aquello que tenga dientes bienvenidos a este su canal de juguetes y coleccionables yo soy Chris y el día de hoy les doy la bienvenida a este vídeo de unboxing y reseña de el alosaurus de papo no trae caja del cual sacarlo para hacer un unboxing pero trae un pequeño plástico en la parte de abajo vente para acá listo hemos realizado el unboxing ya hablando en serio únicamente viene con una base de plástico y una bolsita como los demás y pues es un alosaurus que la verdad me gustó bastante como viene pintado también el esculpido es creo que uno de los mejores que he visto en las figuras de papo a pesar de que no es una figura muy grande déjenme acercarlo un poco más para que vean de lo que les estoy hablando chequen todo este detalle de igual forma tenemos una boca con articulación vean el cuerpo como como está detallado todo todo el tema de las escamas desde la cabeza desde la cabeza el cuello la espalda hasta la cola también el tema de la pintura me gusta mucho como se ve adentro de la boca también tiene tiene sus detalles ahí la lengua vean la parte de abajo como viene también detallado el esculpido de esta figura creo que es muy bonito el plástico de las manitas es ligeramente flexible tampoco es como para estarlo moviendo porque si no se va a desgastar o se va a romper vean el esculpido en las patas me gustó mucho esta figura ahí tenemos los ojos de un color anaranjado tiene un color rojizo en la parte de arriba con algunas líneas pequeñas de color blanco así como algunas pequeñas manchas también y sigue con unos tonos o continúa la piel con unos tonos como un poco café oscuros y finalmente un tono ya más amarillo más color claro en la parte de abajo está muy bonito este alozaurus y ahora si vámonos a la escala de tamaños listo amigos ya tenemos aquí nuestra comparativa de tamaños y tenemos alozaurus contra alozaurus del lado izquierdo de color azul con un color mostaza claro tenemos alozaurus de mattel que como pueden ver es más grande en tamaño no podría decir que es mucho más largo porque en largo ahí se van pero si es un poquito más alto y como más robusto en frente de este está nuestra velociraptor blue de la línea básica o sencilla de jurassic world y la puse especialmente ahí porque este alozaurus tiene ahí como problemas de equilibrio entonces si no le pongo algo en lo que se pueda recargar un poquito se cae más para atrás tenemos ahí a nuestra velociraptor delta de la amber collection y pues como pueden ver del lado derecho únicamente tenemos a dos figuras de papo nuestro alozaurus el cual estamos haciendo el video en este momento y en la parte de atrás a nuestro giganotosaurus también de papo que está en una posición como más erguida como parada como a punto de atacar o dar una mordida este alozaurus también lo compré en amazon ahí lo pueden encontrar es común encontrar las figuras de papo en amazon son bastante fáciles de hallar y de conseguir y yo creo que vale la pena los precios de estas figuras como ya se los he comentado anteriormente suelen rondar entre los 450 a veces hasta los 800 pesos lo cual yo creo que es un precio bueno y son figuras que si les gusta coleccionar dinosaurios definitivamente van a disfrutar porque a lo mejor en la cámara o en las fotos no se alcanzan a apreciar bien algunos detalles pero vaya que valen bastante la pena así que se los recomiendo completamente y bueno amigos este fue el video de unboxing y reseña del alozaurus de papo otro más a la colección de los paposaurios muchas gracias por acompañarnos no olviden dar like suscribirse y compartir nos vemos en el próximo video hasta luego